La riqueza No necesitas un cuerpo, ni tener sonrisa, ni su universo, porque respiran por dentro y por su hogar. No necesitas un cuerpo, ni tener sonrisa. No necesitas un cuerpo, ni tener sonrisa. No me alcanzan los dedos para enumerar los miles de besos que te quiero dar. No necesitas un cuerpo, ni tener sonrisa. 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 Y no me la creo, que no andes conmigo Y no me la creo, tu padre es un niño Y no me creo, que te quieras tanto Quiero hacerme viejo, contigo abrazado